Desnuda canta la mañana gris ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sembrar de flores tu jardín Amanecerá redado en tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor Que sin tu amor el cielo no era el cielo Gracias Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí baladucto en otro mundo Un ser extraño sin amor La conocí en la taberna, nadie me dio una cosa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos tan viejos cuando los dos A hacer algo que nos hicimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo y herido Y yo volveré, volveré Porque te quiero, hasta tu muerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella Si tú me esperas volveré 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 Porque te quiero, hasta tu muerto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas volveré Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas volveré Volveré Yo volveré Volveré Va ¡Qué bajo Luisito! ¡Qué bajo! Atención a la gente que está en la pista ¡Vámonos con la palma que no se gane nadie! ¡Con la palma! ¡Pero qué sabor! ¡Ven y nombre! ¡Dimele a Jesús que se hace al norte! ¡Oye, Carlos! ¡Oh! ¡Volveré! ¡Volveré!